¡Burras a tapos! La boca cargada de 5 metros Conejitos Parte 5 Anteriormente Los 8 participantes lucharon para pasar a la semifinal Dieron garra, sudor y legaña Sin embargo Copic, Coral, Patrocito y Chispito Son los clasificados Hoy descubriremos a nuestros 2 finalistas Como representante de los conejitos que dan algodón Ganaré a mi papi Coral Lo daré todo por mi queridísima esposa Taki Mi chiquita mía Soy la única embrita en ser clasificada Vaya Te demostraré quien mande Yo no soy chiquito y tierno Pero ganaré esta competencia Enfrentamiento entre Copic y Coral ¿Quién ganará? Ya estoy muy cerca de ganar el premio chiquita Ya estoy fuerte Son los malditos Enfrentamiento entre Pantalosito y Chispito ¿Quién ganará? Voy a destruir ese conejo La voy a gozar Como no lo puedes imaginar Uy, lo siento hermanitas Hice lo que pude Coral, pasa para la final Chispito, pasa para la final Papix, toma tu coronita y tu ramo de alfalfa Patrocito, toma tu coronita y tu ramo de alfalfa ¿Saben qué? Todos reciben coronitas y su ramo de alfalfa Por participar ¡Continuará!